Hola mis chicos, bueno y voy a hacer este vídeo extra, no sé muy bien cómo lo voy a titular aún, de hecho no he preparado nada, pero bueno, sentía que tenía que hacerlo Estoy un poco nerviosa La verdad es que es un vídeo que obviamente me cuesta grabar y si he tardado tanto en hacerlo y en contestaros Es en parte por eso y en parte pues porque bueno, como la mayoría sabréis, estos procesos muchas veces son largos y hasta que no sabía bien qué iba a pasar pues no quería decir nada Me habéis preguntado durante mucho tiempo, muchas veces, miles de preguntas, todos los días me preguntáis en Instagram, cada vez que subo un vídeo al canal Qué pasa con Uguis, qué pasa con mi relación, si estoy con él, si no Y bueno, no es porque sienta que tenga que dar explicaciones de ningún tipo, yo no soy de la farándula, no salgo en el hola ni a nadie le importa mi vida privada Pero sí que es verdad que pienso que es natural, que igual que os cuento tantas cosas de mi vida, igual que en su momento os conté que estaba con él y os lo presenté Pues que si ha llegado este momento en el que ya no estoy con él y de repente de un día para otro, como bien me habéis dicho muchas veces en los comentarios Desaparece pues siento que os lo tengo que contar porque además aunque he ido contestando comentarios y mensajes que os agradezco mucho La verdad porque la mayoría han sido desde el respeto y el cariño y os lo agradezco en el alma Pero claro, no puedo ir contestando uno a uno a todo el mundo, entonces digo, mira, pues hago un vídeo y ya está Entonces, y como ya estaréis imaginando, pues así es, ya no estoy con Hugo, ya no estamos juntos Ha sido un proceso, como os podréis imaginar, súper difícil Después de cinco años, queriéndonos mucho, queriéndonos a morir Pero hay veces que, bueno, pues que eso no es suficiente Que aunque dos personas se quieran y se adoren y se entiendan muy bien, pues no llega con eso Hay un punto en el que no sé por qué, pues creo que dos personas pueden llegar a dejarse hacer felices el uno al otro Y que creo que para que lo vuelvan a ser, pues por desgracia tiene que ser por separado Obviamente la vida da muchas vueltas, nunca se sabe lo que va a pasar Eso es lo que pienso yo ahora Y yo qué sé, quién sabe, quizás nos vuelva a juntar algún día Pero bueno, este no es un mensaje en plan triste o negativo Quiero que sea un mensaje alegre y feliz Porque de verdad creo que es para bien Creo que cuando dos personas que se quieren, que se aman, se separan Es para el bien de los dos y para el bien de la relación Para que no termine mal Y nosotros desde luego hemos terminado queriéndonos muchísimo No sé qué más decir La verdad es que quería compartirlo con vosotros Primero, porque como os he dicho, son muchísimos los mensajes que me llegan todos los días preguntándome lo mismo Tampoco quería hacer nada grave de esto Ni algo como una super noticia y super bombazo Porque no lo es Y además muchos me habéis notado que me decís Últimamente se te ve más triste, más apagada Pues sí, obviamente ha sido super difícil Le pasa una racha muy dura En parte seguro que por eso he acabado con este pelo Es muy típico, ¿verdad? Después de una ruptura, una crisis sentimental de cualquier tipo Un cambio de look extremo suele pasar Pues sí, he caído Pero bueno, ya volveré a mi pelo normal cuando me canse de este Y nada, solo quería daros las gracias por todos los mensajes de cariño que he recibido Porque de verdad siento que os importa y que os habéis preocupado por mí Que me habéis notado que estaba un poco rara últimamente Pues bueno, ya sabéis por qué es Os pido ahora, porfa, respeto sobre todo por él Que él no tiene que ver con todo esto Si alguna vez ha salido ha sido porque yo se lo he pedido Pero a él le da mucha pereza todo este mundillo Y nada, que os quiero decir que os quiero a vosotros Y que espero no separarme de vosotros nunca Y que gracias por estar ahí siempre Pase lo que pase Por todo el cariño que he notado por vuestra parte Y que nada Que ya no quiero hablar más de este tema Porque además como siga hablando me voy a poner mal Y yo no quiero Porque quiero que esto sea un mensaje positivo Porque creo en el amor, creo en el destino Y creo en que muchas veces hay que hacer sacrificios Para ser más feliz en la vida Así que le deseo a él toda la felicidad del mundo Porque hemos compartido por lo menos para mí Los años más bonitos de mi vida Y ha sido la persona más importante hasta este momento Y bueno, que ya me habéis dicho muchos mensajes Que le echaríais de menos si es que ya no estamos Yo también le echaré mucho de menos Así que os voy a necesitar más que nunca Más que nunca, más que nunca Conmigo a mi lado Os mando muchos besitos Y nos vemos el lunes con otro vídeo